Constato, señor Espinosa, de los Monteros que se ha levantado de mal humor y que no se había preparado bien la pregunta. Señor vicepresidente, España es un gran país, sin duda. Entre las grandes debilidades y amenazas de este país están unos gobernantes que rara vez han cotizado un solo día de su vida en ese acto privado, que rara vez han emprendido nada. Cuando uno mira a este mismo gobierno, pues uno ve un político, una funcionaria, un político, político, funcionario, político, funcionario, político, político, funcionario. Desconocen el sector privado que atacan y encima gestionan de manera realmente triste lo público. Señor Espinosa, de los Monteros, voy a empezar por aquello en lo que estamos totalmente de acuerdo. España es un gran país y además los que hacen de España un gran país son sus ciudadanos, los trabajadores, los empresarios. A partir de aquí estamos en total desacuerdo, empezando por el tono que usted utiliza para hablar de los funcionarios. Porque los funcionarios son esos héroes de la UME que están en este momento salvando niños, salvando vidas, rescatando en Turquía. Los funcionarios son esas enfermeras, esos doctores que están salvando vidas y protegiendo y defendiendo nuestra sanidad pública. Son los profesores que todos los días en los colegios públicos de este país ayudan a tener un futuro mejor para las generaciones más jóvenes. Son todos los funcionarios de las administraciones públicas que están cada día resolviendo y ayudando y apoyando muy especialmente a los más vulnerables que son los que más necesitan del sector público. Todo aquello que nos hace fuertes, señorías, es estado de bienestar que desde el Gobierno defendemos. ¿Qué estado defiende usted? Y la ministra Belarra les ha llamado usureros, codiciosos y avariciosos. Y la pregunta es, ¿usted condena estas declaraciones de su compañera de gabinete, del presidente de Gobierno? Constato, señor Espinosa, de los Monteros, que se ha levantado de mal humor y que no se había preparado bien la pregunta. ¿Por qué? Si algo ha hecho este Gobierno... ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias.